Hoy en Golpe a Golpe, Marcos Maidara abrió su campamento a los medios en Oxnard, California. El chino se dice preparado para medirse de nueva cuenta a Floyd Mayweather y asegura tener un plan en caso de que Bonnie corra en el cuadrilátero. Comenzó el media tour de Barry Pacquiao y Chris Alchieri. Ambos peleadores presentaron ya su combate en las ciudades del oriente, Macao y Shanghai. Este viernes lo hicieron en suelo americano. Freddy Roach afirma que esta vez no subestimará al peleador norteamericano. Se oficializó el pleito entre el supercampeón mediano Kennedy Golovkin y el campeón interino Marco Antonio Rubio. ¿Podrá el veneno vencer a la máquina kazaja o terminará con su racha de victorias por knockout? Con todo esto y vas, ya comienza Golpe a Golpe por ESPN. Golpe a Golpe es presentado por Corona Extra. La mejor manera de disfrutar cada momento es con el refrescante sabor de tu cerveza preferida. Corona Extra, la cerveza más fina. ¿Qué tal amigos? Un placer saludarles en ustedes. Bienvenidos. Esto es Golpe a Golpe. Como cada semana, como cada semana está Juan Manuel Márquez. Aquí estamos Juan Manuel Márquez, Jorge Eduardo Sánchez. Campeón, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gusto saludarte y bienvenido después de que te enfermaste medio de gripe, influencia. Qué bueno que ya estás de regreso aquí en el programa. Sí, con mucho gusto. Listos para trabajar. Bueno, pues estamos listos para arrancar este programa con el combate entre Floyd Mayweather Jr. y Marcos Maydana. Se va a llevar al cabo el próximo 13 de septiembre en Las Vegas. Y abrieron sus campamentos de entrenamiento, tanto Maydana como Mayweather. El argentino está buscando dar la sorpresa en este combate de revancha. Y bueno, pues evidentemente Juan Manuel convoca mucha prensa. Hay expectación por lo que pueda hacer Maydana, que sorprendió de alguna manera a Mayweather la primera ocasión. Se ve difícil, es amplio favorito el peleador norteamericano. No por nada está invicto y es el mejor libra por libre. Pero Maydana sabe qué hacer, qué no hacer. Necesita ajustar Marcos Maydana. Necesita ajustar prácticamente todo. En la primera pelea vimos en esa pelea contra Mayweather que no le salieron nada a las cosas bien. En los primeros episodios Mayweather fue ajustando, él fue haciendo las cosas bien, le salieron a la perfección. Y el chino Maydana se desesperó un poquito, lo hizo desesperar después del quinto episodio. Y bueno, ahora tiene que ajustar, completamente tiene que ajustar. Tiene que, en mi forma de ver la pelea y como la vi y como creo que se vaya a presentar, tiene que, el chino Maydana tiene que atacar a la distancia media. No lo tiene que hacer a la distancia corta ni a la distancia larga. La distancia media para que no le permita a Mayweather que lo pueda abrazar, y a la distancia corta lo abraza y no lo deja hacer nada, lo anula. Entonces es a la distancia media para que tenga posibilidad de tirar combinaciones de golpes y que de alguno de ellos tenga que caer la mandíbula de Mayweather. Es precisamente lo que decía Maydana, ¿no? De qué tenía que ajustar. Él decía, creo que todo lo hice bien la primera ocasión, simplemente algunas ocasiones fuera de distancia, tanto para quedarse corto como para quedarse largo. El golpe clave de Marcos Maydana es el volado de derecha. Con ese hizo mucho daño a Adrian Bronner. Por supuesto los ganchos también que tira en corto son muy importantes, pero el golpe clave de Marcos Maydana es su volado de derecha. Juan Manuel, cuando enfrentó a Mayweather en la primera ocasión, veíamos que no había distancia entre los dos, entonces el volado terminaba siendo pues un coscorrón, sin fuerza, sin un impacto sólido, sin un objetivo claro. Entonces es ahí donde entra lo que estás apuntando, Juan. Hay que hacerse un poquito para atrás y buscar aterrizar ese volado de derecha. Incluso no nada más el volado de derecha, sino los opres también, los opres de mano derecha que los tira bastante fuerte el chino Maydana, pero es a la distancia media. Voy a recalcar este punto porque si el chino Maydana quiere atacar en la distancia corta, Mayweather lo va a abrazar y no lo va a dejar hacer nada, lo va a anular. Y si quiere atacar a la distancia larga, Mayweather tiene mucho movimiento de cintura, muchos contragolpes, va a salir desfavorecido el chino Maydana, pero si lo hace a la distancia media y logra dominar en ese punto a Floyd Mayweather, Mayweather puede correr riesgos en esta pelea. Vimos en el primer combate, Juan Manuel, amigos, que Mayweather pasó sus problemas en los primeros episodios para entender lo que estaba haciendo Marcos Maydana. Muy agresivo, un peleador con una gran condición física. El problema es que Mayweather ajusta sobre la marcha y Maydana siguió haciendo lo mismo. Ahora, Juan Manuel, ¿qué es lo que tiene que hacer Mayweather? ¿O qué crees que es lo que va a hacer en esta segunda ocasión para enfrentar a Maydana y correr menos riesgos? Mira, para correr menos riesgos y demostrar que sí ganó y que ganó claramente, así como lo vieron en la primera pelea, yo creo que Mayweather tiene que hacer el boxeo de contragolpe, el boxeo que le sale bien a él. Maydana le va a tirar tres, cuatro golpes y Mayweather puede esperar y después de ahí aprovechar el momento que lo pueda contragolpear y tirar combinaciones de golpes, no nada más dos, tres golpes, porque lo vimos en la primera pelea que tiraba uno, dos, gancho, pero con velocidad sí, pero no aterrizaba ninguno de los golpes. Maydana movía muy bien la cintura, pero si tira cuatro o cinco, yo creo que Chino Maydana no espera los últimos dos, que son el cuarto y el quinto. Entonces tiene que tirar combinaciones de golpes de más de tres de los mismos y aparte tirar, hacer los contragolpes. Esperar que Maydana le tire y él contragolpear con sus brazos largos y estarse moviendo y pasos laterales, pero tirando golpes y dejar claro que quiere ganar, porque la primera pelea yo la vi cerrada, no la vi como la vieron los jueces. Sabemos que los jueces cuando está peleando Mayweather califican ampliamente al peleador estadounidense. Es local, es el favorito, el casino, Las Vegas. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer Chino Maydana es eso, atacar a la distancia media, tirar combinaciones de golpes, ser agresivo y lo que tiene que hacer Mayweather es aprovechar el ataque que haga el peleador argentino y contragolpear y tirar combinaciones de más de tres golpes. Ahora, un último punto antes de ir al reporte, Juan Manuel, en la ocasión anterior, Floyd Mayweather dijo que él estuvo más dispuesto al choque, al intercambio con Maydana, porque quería ofrecer un espectáculo diferente. Ahora dice que va a regresar a las bases, que es ser elusivo completamente, defensivo, utilizar las piernas y ganar prácticamente todos los episodios corriendo menos riesgos. ¿Crees, Juan Manuel, que haya sido un bajón en las facultades, en las habilidades de Floyd Mayweather el combate anterior o lo que dijo él, que quería ponerse frente a Marcos Maydana para ofrecer un mejor espectáculo? No creo que haya sido un bajón en el físico de Mayweather, en su acondicionamiento, en su preparación, en su condición. Yo creo que aquí tienes que manejar la pelada como te convenga. Si a Mayweather dice que quería demostrar, que quería intercambiar golpes, que no lo vi de esa manera porque no se prestó, siempre ha hecho su estilo, pero bueno, más cuidadoso en esta pelea frente al peleador argentino. Pero es que no ha bajado su nivel. Mayweather lleva, como lo dices tú, ajusta en cada uno de los episodios y lo hace bastante bien. Entonces, no es porque haya bajado. Uno pelea lo que le convenga, uno pelea y hace lo que le conviene arriba del cuadrilátero y es lo que le convenía hacer a Floyd Mayweather. Estarse moviendo cuando tienes un peleador muy, muy, que te está atacando, que te hace presión, tienes que usar los pasos laterales, tienes que usar las piernas, tienes que usar el boxeo, combinaciones de golpes y que lo hace bastante bien Floyd Mayweather. Y viceversa, con el chino Maydana, si vas a enfrentar un peleador que se mueve mucho sobre el cuadrilátero, pues tienes que presionarlo. Él está haciendo un trabajo perfecto, pero aquí la diferencia va a ser la distancia que logre hacer en la siguiente pelea. Sí, difícilmente Maydana puede superar a Mayweather en el rango del coeficiente intelectual sobre el cuadrilátero. Es ahí donde tiene que apretar entonces Maydana, en la presión, en el físico, en la potencia, en ensuciar el combate por momentos, justo como lo hizo la vez anterior. Vamos al reporte de Katia Castorena. Se llevó a cabo el día de medios en Oxnard, California, de Marcos el Chino, Maydana, previo a lo que será su enfrentamiento o la revancha en contra de Floyd Mayweather Jr. el próximo 13 de septiembre en Las Vegas. Ocho semanas de entrenamiento contra cinco, más sparring y trabajar en la distancia. Eso es lo que ha cambiado para el chino con respecto al primer enfrentamiento. Se dice confiado de que podrá conseguir la victoria y hacer historia el próximo 13 de septiembre. Escuchemos las reacciones. La primera vez entrené cinco semanas. Había acabado de nacer mi hija, mi nena y, bueno, estaba todo el tiempo pensando en eso, en ella y, bueno, ahora estoy más tranquilo. Ya está muy bien, grande y, nada, estoy entrenando para ganar. Yo sé que él es puro show, que es puro hablar y, nada, yo, no, estoy muy tranquilo y sé que ahí arriba vamos a estar los dos el 13 de septiembre y ahí se arreglan las cosas. Me ha ido muy bien en todo, muy contento porque cada pelea con Mayweather es una fiesta y, bueno, hay que disfrutar de esto. Ya estamos a un par de semanas de la pelea y estamos muy contentos con los resultados que nos ha dado el entrenamiento. Hemos tenido muy buenos sparrings. Maidana ha estado respondiendo a todo lo que se le ha indicado y vamos en muy buena condición. Estoy muy contento con todos los resultados. El hecho de que nunca habíamos enfrentado a Mayweather con ningún rival por primera vez, mirando lo que él ha hecho con peleadores como el Canelo, Álvarez, pues sí tenemos esa cuestión, pero ahora que ya lo enfrentamos, ahora que ya sabemos lo que es, ahora que Chino ya me dijo que no pega fuerte, que no sintió sus golpes, que no es un hombre tan fuerte físicamente, pues ya llevamos esa confianza, ya sabemos eso de Mayweather. Así que ahora vamos con más confianza. El entrenamiento lo estamos haciendo más fuerte. Ahora estamos teniendo ocho semanas de preparación. En la primera pelea solamente tuvimos cinco. Así que va a haber una diferencia grande. Es una fiesta, así lo calificó Maidana, ya un poco más acostumbrado a lo que son las cámaras y la multitud que implica enfrentarse al mejor libra por libra Mayweather. Maidana continuará con su trabajo en Oxnard, California y será una semana previa al combate cuando viaje a Las Vegas, Nevada. Se vio un chino tranquilo que incluso bromeó diciendo que de no haber sido boxeador hubiera sido futbolista, pues es gran apasionado a este deporte. También en el campamento estuvo Leo Sanchez, quien estará en la pelea coestelar ante Manuel Román en la cartelera de Las Vegas el próximo 13 de septiembre. Regresamos con ustedes al estudio de Golpe a Golpe. Bien, gracias Katia. Por cierto, también va el terremoto Santa Cruz, va el Títere Vázquez, la zorrita Soto y el combate estelar entre Mayweather y Maidana. Por cierto, más adelante en este programa vamos a estar hablando acerca de los guantes, la controversia que no dejan usar cierto tipo de guantes a Maidana. Juan Manuel Márquez nos dará su punto de vista y por supuesto una exhibición en el costal con todo y traje para que usted vea pues que para la potencia y el desempeño deportivo también existe la elegancia, ¿verdad Juan? Sí, exactamente, la elegancia, todo su esplendor. Muy bien, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Hablamos de Pacquiao al Yeri. El combate será en noviembre y además una pelea venenosa rubio ante Golovkin. Es presentado por Corona Extra. La mejor manera de disfrutar cada momento es con el refrescante sabor de tu cerveza preferida. Corona Extra, la cerveza más tina. El 22 de noviembre en Macao, en China, se va a llevar a cabo el combate por el título mundial welter de la UMB entre Manny Pacquiao y Chris Algieri, el norteamericano, que arrebató el título mundial de peso súper ligero a Ruslan Provodnikov. Ya inició el tour de medios, cualquier cantidad de viajes de ciudades, ahí están Manny Pacquiao y Algieri, Sushi Ming, entre otros, Freddy Roach, en esta presentación en Macao. Ya andan en San Francisco, de hecho estuvieron participando en la ceremonia previa al arranque de un partido entre los gigantes de San Francisco y alguno otro que no recuerdo en este momento, pero pues ahí andaban en el AT&T Park. Por lo pronto, Juan Manuel, pues la diferencia de estaturas entre Algieri y Pacquiao es notoria. La diferencia de currículums también es notoria. Mucha gente dice, bueno, para acceder a un combate ante Manny Pacquiao cuesta mucho trabajo, hay que ser verdaderamente especial para vender, a menos que quieran, Juan Manuel, utilizarte como carne de cañón para propinarte un knockout de grandes líneas. Sí, vemos aquí, como lo dices tú y tocas el tema, es una gran diferencia de altura, pero bueno, yo creo que están agarrando a Algieri, se ganó la oportunidad, le ganó a Provovnikov, ahora que es una gran diferencia enfrentar a Provovnikov y enfrentar a Pacquiao. Provovnikov es un peleador que siempre va encima, 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 y Algieri supo solucionar ese punto, pero ahorita a Pacquiao, la velocidad, la potencia, los pasos laterales, todo el boxeo es muy diferente a Provovnikov, va a correr mucho riesgo a Algieri, ¿por qué? Porque sabemos el nivel, el nivel de Algieri no es el mismo de Pacquiao, y sabemos de que el nivel de Provovnikov no es el mismo que Pacquiao, entonces, es una gran diferencia, y ahí puede correr mucho riesgo Algieri, y posiblemente, a mi punto de vista, puede terminar noqueado. Sí, lo tumbó un par de veces Ruslan Provovnikov en el primer episodio en su combate, Algieri supo entender, sobrevivir, tiene un gran jab, Chris Algieri, es de lo único que quizás pudiera preocupar un poquito a Freddy Roach y a Manny Pacquiao, pero, pues, es un campeón super ligero contra un campeón welter, y uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, no se le ve gran futuro a Algieri en un combate ante Pacquiao. No se le ve gran futuro, ¿por qué? Porque no ha enfrentado a ningún peleador de nivel, más que a Provovnikov, y le ganó, y le ganó bien, sí, iba haciendo su boxeo, pero aquí son estilos diferentes, aquí vamos a esperar un Manny Pacquiao también agresivo, pero con velocidad, con potencia, con boxeo, no es el estilo rústico como el de Provovnikov, y Algieri va a correr grandes problemas, él usa muy bien su distancia, el peleador estadounidense usa bien su distancia, su jab, pero que sobre todo eso puede aprovechar Pacquiao en contragolpes, sobre el jab puede aprovechar bastante bien, conectarle golpes de velocidad, y sobre todo con potencia, que Chris Algieri no ha sentido, yo creo, a los rivales que ha enfrentado no ha sentido el poder, que el que tiene Manny Pacquiao. 20-0 es la marca de Chris Algieri, él sabe que se sacó la lotería, y es feliz en las conferencias de prensa, simplemente no lo puede creer todavía Chris Algieri, vamos a escuchar reacciones de Pacquiao y Algieri. I'm so happy to be here, to be back here in Shanghai and the reception and the warm welcome of the Chinese people, so I'm so happy. I still have also a fire in his eyes and he's undefeated. I will not underestimate him. I think I'm confident for this fight y no es mi primera vez que luchan tan alto. En el pasado, he estado luchando con tallos como él, así que no es un problema. Tenemos un compañero aquí, un compañero chino que vamos a construir un boxeo para empujar a los jóvenes aquí en China a boxe. Me he meto a la primera vez y me he meto a la primera vez y veo que hay un fuego en ahí. Así que es algo que todos están preguntando si es Manny el mismo hombre. Yo creo que siempre me he pensado que era el caso, pero me he visto a la primera vez y eso significa que las preparaciones tienen que ser mejor y más controlado en los próximos meses. Pero espero que sea que sea Manny, ser capaz de ser un campeón y representar el equipo en la forma correcta, creo que voy a poner eso a la mesa. Y luego, en términos de ser un boxeo, voy a traer mi todo cada vez. Estoy siempre en buena forma y puedo esperar una lucha emocionante. Aquí está la encuesta. ¿Crees que el 2014 ha sido un buen año para el boxeo? Sí, no, o lo mejor está por venir. Ya regresamos con más. El 18 de octubre en Carson, California, se van a enfrentar el mexicano Marco Antonio, el veneno rubio, y Gennady Golovkin por el título mundial de peso mediano de la AMB. Un combate de altos vuelos, un choque de trenes. Por supuesto, Golovkin es el favorito, es el campeón del mundo. Rubio, vamos a ver si se coloca a la altura y puede dar la gran sorpresa. Desde ahora, todo mundo reconociendo al peleador mexicano por tomar este combate. No es sencillo, Golovkin está en su prime time y prácticamente todos los peleadores de la división, ya sea mediano, super mediano o super welter, dándole la vuelta al de Kazajistán. Bernardo Osuna con el reporte. ¿Qué tal Jorge Eduardo? Y feliz cumpleaños, tarde pero seguro para Juan Manuel Márquez desde la ciudad de Los Ángeles, donde arrancó la gira promocional para el gran combate del 18 de octubre que enfrentará a Gennady Golovkin en contra de Marco Antonio, el veneno rubio. No es ningún secreto que Golovkin es el hombre más evitado del pugilismo actual, con peleadores como Miguel Cotto, Andre Ward y Julio César Chávez renuentes a enfrentarlo. El que dijo sí y de inmediato fue Marco Antonio, el veneno rubio, el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, que quiere la oportunidad de poner su nombre en letras grandes en esta división de los pesos medios, una de las mejores en la historia. Tuvo la oportunidad de platicar con ambos pugilistas con respecto a su enfrentamiento. Es muy importante para mí, porque vivo en California en las últimas cinco años. Es mi segundo hogar. Tengo muchos amigos, muchos amigos. Tengo muchos amigos que vivían en California. Es un gran problema, es muy importante para mí. Tengo muchos amigos que vivían en California. Sí, absolutamente. Tengo un entrenador, mi entrenador Abel Sanchez y el entrenador Rubio García. Es un gran problema, un gran lucha mexicana. Tengo un gran drama, solo un lucha original. Yo respeto a Marco Antonio. Primero, él es el campeón interino del WBC y su mejor nombre mexicano en la división middleweight. Él es el mejor boxeo de México. ¿Por qué no? Pues bien contento, bien contento, porque bueno, es lo que todo boxeador buscamos, peleas grandes. Y como ya lo dije anteriormente, ¿qué caso tiene ser campeón si no vas a tener estas peleas? Arriesgar para ganar y pues echarle todo el corazón. Yo creo que para ser mejor tienes que pelear con los mejores. Para ser catalogado entre los mejores tienes que pelear con los mejores. Pesos medios, vuelvo a lo mismo. Miguel Cotto lo que está haciendo y lo he dicho muchas veces. Quiere subir al peso Super Welters a peso medio. Seguir peleando en peso Super Welters con un título medio no se me hace algo lógico. Pero bueno, al momento que a mí me ofrecen esta pelea, yo sé el riesgo que llevo, yo sé lo que arriesgo. Y yo gustoso, gustoso la tomé porque es lo que queremos, ¿no? Como boxeadores, pelear con los mejores. Es el catalogado número uno, libra por libra en peso medio. Y ganarle a un Gennady Golovkin yo creo que te catapulta a lo máximo, ¿no? Gennady Golovkin ya ha peleado en la meca del boxeo en varias ocasiones en el Madison Square Garden. Sin embargo, a pesar de vivir en Big Bear, California por los últimos cinco años, será la primera vez que pelea en el sur de California. Y qué mejor que en el StubHub Center que ha sido sede de grandes guerras. La pelea se denomina Mexican Style y el estilo mexicano de Rubio ante el estilo adoptivo mexicano de Gennady Golovkin promete espectáculo. Desde Los Ángeles, Bernardo Osuna regresamos con más Golpe a Golpe. Gracias, Bernardo. Aquí está el comparativo, el frente a frente, dos peleadores ya que rebasan los 30 años. Uno invicto como Gennady Golovkin en el top ten, libra por libra seguramente. El Veneno Rubio, un peleador veterano ya con mucha experiencia, mucha lona recorrida. En cuanto a los knockouts, bueno, pues una magnífica cantidad del peleador mexicano. Bueno, pues vale la pena reconocer a Marco Antonio Rubio, toma una pelea muy difícil, se quiere sacar la espina el Veneno Rubio. Antes había tenido la experiencia de enfrentar a Kelly Public por el título mundial, no lo hizo bien. Enfrentó a Julio César Chávez Jr. por el título mundial, no lo hizo bien. Dicen que la tercera es la vencida. Ojalá, Juan Manuel, el Veneno Rubio suelte las manos desde un principio y que venda cara la supuesta derrota que todo mundo le está atribuyendo desde ahora al Veneno. Ha tenido dos oportunidades, no ha concretado, esta es la tercera y como dicen, la tercera es la vencida, pero él tiene que hacer su trabajo arriba del cuadrilátero, tiene que hacer su boxeo, tiene que hacerlo muy perfectamente bien para poderle ganar a Golovkin, que es un buen peleador, que es un peleador con pegada, un peleador con boxeo, un peleador con un poquito de técnica, pero la tiene. No es un peleador muy técnico, pero sí hay algo de técnica en cuanto a Golovkin. Veneno Rubio tiene que hacer una pelea de inteligencia, una pelea, esa es una pelea que tienes que ir ajustando round to round, porque Golovkin es un peleador que posiblemente tira combinaciones de golpes, pero se abre en cuanto a la guardia, no se cubre, y ese puede ser un punto a favor para el Veneno Rubio. A ver, Juan, llena de Golovkin y su estilo. Es un peleador que va al frente, aprieta mucho, tiene un ritmo por momentos insostenible, si te conecta sólido, se acabó la pelea. ¿Cómo pelearle a Golovkin? El Veneno Rubio no es un contragolpeador natural, Juan Manuel. ¿Qué hay que hacer si tú fueras el Veneno Rubio? ¿Qué hay que hacer para sobrevivir, empezar a ganar rounds y ser competitivo? Mira, para empezar a hacer una pelea contra Golovkin, tienes que usar la distancia, tienes que usar el jab, no dejarlo entrar, pasos hacia atrás, hacer los contragolpes, practicar los mismos con pasos hacia atrás, pasos a los laterales, a los costados, que es un punto importante. Cuando tienes un peleador como Golovkin, que va hacia el frente, que está haciendo presión constante en una pelea, es lo que tienes que hacer, pasos laterales, pero tirando golpes, no nada más hacer el paso. Ya abriste, ya hiciste lo más difícil, que es hacer el paso lateral, y si no tiras golpes, ya abriste los huecos y no tiene caso hacerlos. Entonces, sí es lo que tiene que hacer el Veneno Rubio, usar los pasos laterales, los contragolpes, pero usar también combinaciones de golpes y mantener siempre a la distancia a Golovkin. Si se le para intercambiar golpes, yo creo que va a terminar noqueado el Veneno Rubio. ¿Qué oportunidad tiene el Veneno Rubio? Pues, ya no digamos de... ¿Por qué no? Sí, de ganar, por supuesto, porque Golovkin no es invencible. Así es. Gabriel Rosado mostró algunas carencias que tiene Golovkin. ¿Qué oportunidad tendría de dar la gran sorpresa al peleador mexicano? Mira, en lo personal yo lo veo difícil, pero más no imposible. Golovkin puede hacer una pelea muy inteligente el Veneno Rubio, una pelea buena en cuanto que tiene que ir ajustando conforme pasen los rounds, qué le puede trabajar, qué le puede funcionar, qué no le puede funcionar en cuanto a lo que esté trabajando en el ring, pero sí se ve difícil. ¿Lo puede lastimar a Golovkin? Lo puede lastimar en una de esas de los contragolpes donde agarra Golovkin con una mano abajo, como suele hacer cuando tira muchos golpes. Golovkin no regresa a la guardia perfecta, entonces puede aprovechar para un contragolpe y colectarle ahí un gancho, una derecha, un upper, donde pueda lastimar. Título Mundial Mediano. Más adelante estaremos hablando con Márquez acerca de este asunto de los golpes entre Maidana y Mayweather y los guantes, la marca y por supuesto el modelo. Al regreso platicamos de esto con Juan Manuel Márquez y más adelante el cinturón de oro. Hablaremos de ello a detalle. Es presentado por Corona Extra. No hay nada como el refrescante sabor de Corona Extra, la cerveza importada número uno y la única capaz de mejorar cualquier momento. Corona Extra. Bien, aquí estamos en el ring de Golpe a Golpe con Juan Manuel Márquez, ahora sí con guantes bien puestos, entrando en calor y lo prometido es deuda. Vamos a revisar los guantes de la controversia con Marcos Maidana y Floyd Mayweather. Juan Manuel, pues aquí tenemos este guante Everlast hecho en México con el forro natural, con el pelo de caballo que va aquí ingresado, todo el cosido, el tejido, la protección. Estos son los guantes que no dejaron usar a Marcos Maidana desde el primer combate y que tampoco podrá utilizar en esta ocasión. Son los guantes que tú traes puestos, son 8 onzas, son guantes de combate y son los que se usan hasta la división de peso Welter. Aquí se usa hasta la división de peso Welter, pero aquí vale la pena tocar, según lo que quiera el peleador, el peso Welter puede usar 10 onzas, pero si los peleadores dicen 8 onzas, adelante, se permite. Pero sí, como estamos viendo, estos guantes se sienten muy, muy ligeros, se sienten como si no tuvieran tanta esponja, tanto protección. En cuanto al golpeo se siente, incluso le pego al costal y se sienten los nudillos prácticamente en el guante. No hay tanto colchón, vaya, no hay tanta protección en cuanto a los nudillos. Hay que ver ya la hora de la pelea, pero yo aquí en el costal golpeándolo, vamos a ver. Aquí hay algunas características de estos guantes, parte externa 100% piel planchada, maximiza flexibilidad y ajuste en muñeca, el interior deseamos pelo de caballo y lule espuma de baja densidad que optimiza el golpe, ajuste con agujeta 100% hecho en México, algunas características pues similares a lo que habíamos conocido, por ejemplo con los Cleto Reyes, son guantes donde recae todo el peso del impacto y pudiéramos decir guantes para noqueadores. Así es. Los Reyes son más esbeltos, son más angostitos, igual para noqueadores y hay otras diferencias con otras marcas de boxeo, Juan, pero tú has utilizado Reyes, normalmente usas Cleto Reyes, ¿qué diferencias encuentras con estos? Mira, la diferencia que encuentro en cuanto al acojinamiento es muy similar, sí se siente más amplitud en estos guantes, o sea que puedes meter tu mano y no te puede apretar, no se siente tan apretado en los nudillos, no se siente tan apretada la muñeca ni las manos, eso creo que es una diferencia importante, Cleto Reyes se siente un poco más apretado, un poco más cerrado el guante, y estos se sienten, tienen gran amplitud, se siente perfectamente bien. ¿Cómoodos? Los guantes cómodos para que incluso en una pelea no se te duerman las manos, cuando aquí un rival quiere sacar ventaja del otro, le ponen los guantes más apretados, se te van durmiendo las manos conforme pasan los rounds, y ya no sientes incluso, y es por eso que ya no circula la sangre, se te duermen las manos y puede ser que los nudillos se te inflamen muy rápido, entonces es un punto importante también. Decía Floyd Mayweather que son peligrosos esos guantes para quien recibe los impactos, ¿crees que sea así, Juan? Yo creo que sí, por eso es que no los dejaron usar al chino Maidana, son guantes que prácticamente estamos viendo que no tienen tanto colchón, que no están muy apretados, yo como lo estoy poniendo aquí, lógicamente con un vendaje que yo me llevé a cabo, pero ya un vendaje ya más sólido, un vendaje ya es con gasa, con cinta adhesiva, ya es más potente, más duro, y no tiene tanta protección, se siente cómodo a la mano, se siente cómodo muy bien el guante, para usar en una pelea, los dos episodios sin ningún problema de tener alguna lesión en nudillos, si hay una lesión en nudillos, ya es parte del vendaje, ya es parte del que le vendó, pero el guante se siente perfectamente bien, para poder hacer una pelea de dos episodios, o antes, porque es un golpe que no tiene tanto colchón, ahora Juan, enséñanos algunas combinaciones, con poder, con potencia, con lo que sueles hacer en el gimnasio, mira, por ejemplo, si tú tiras muy fuerte, se siente el golpe, tiras un gancho, tiras un gancho abajo, yo siento los nudillos, yo siento los nudillos, se siente la potencia del golpe, se siente la potencia del golpe, y yo incluso lo siento aquí en los nudillos, es por eso que yo creo que, Mayweather no quiere que el chino Maidana, use estos guantes, si de por sí Maidana pega fuerte, imagínate con esta clase de guantes, va a ser peor, va a ser la pegada más fuerte, llegan a conectar a Mayweather, y puede irse a la lona, pues cualquiera con una pegada respetable, puede lastimar, con una pegada respetable, y con esta clase de guantes, que se siente muy bien, como lo digo, con amplitud, nada apretados, y parece ser que no tienen mucho colchón, se sienten cómodos, si no llevas el colchón de Gaza, ahí pudiera venir la lesión, y aquí es cuestión del que te va a vendar, del entrenador que te va a vendar, y si te venda bien, no vas a tener ningún problema, pero como te digo, el guante se siente sin tanta protección, se siente muy bien, de por sí es pequeño, 8 onzas son pequeñitos, 8 onzas son pequeños, pero hay de guantes a guantes, por ejemplo, los Cleto Reyes te van apretando, te los pones y te apretan, y los Winning son muy esponjosos, hay mucha protección, tienen mucha protección, eso es la gran diferencia, pero estos se sienten bastante bien, con amplitud, que no corras el riesgo, de que se te arman las manos, no tienen tanto colchón, para el que ofende, está muy bien, para el que ataca, y el que está tirando, y el que está conectando golpes, está perfectamente bien, porque como te digo, no tienen tanta... Pégale Juanito. No tienen, es que me acuerdo, y quiero volver a regresar al gimnasio, pero mira, se sienten, se sienten hasta la pegada, se siente, mira, se siente muy muy fuerte, un golpe de estos, bien conectado a Floyd Mayweather, yo creo que se va a la lona. ¿Cómo fue la derecha contra Paquiao? La derecha contra Paquiao, sí, así más o menos, similar, pero necesito calentar, para que sea más fuerte, pero hay más o menos. Bueno, ahí la explicación, de Juan Manuel Várquez, que bueno, es un peleador en activo, un salón de la fama ambulante, y que precisamente, nos habla de estos guantes, Everlast, los guantes de Marcos Maidana, y que no quiere usar Floyd Mayweather. Ahora, que la próxima semana, también vamos a hablar, de los guantes que va a usar, los Powerlock, vamos a ver la diferencia, entre este guante, que ahorita estoy calzando, y los guantes que vienen, la próxima semana, que no quieren que use el chino Maidana. Bueno, ya veremos, a ver si hay oportunidad, también de traer los, los Grant, de Floyd Mayweather. Aquí, a mí lo que se me hace raro, es por qué no sean parejos, que sean parejos, y todo recae sobre el chino Maidana, que no use los guantes, que hagan esto, que hagan lo otro, pero Floyd Mayweather, como si nada. Ahora, independientemente, de los guantes, el que tiene, lo demuestra sobre el ring. Así es, como dice ese dicho, el que es perico, donde quieres ver. Vamos a esperar, a ver qué es lo que viene. El ring, de golpe a golpe. Aquí en la encuesta, ¿crees que el 2014, ha sido un buen año, para el boxeo? Sí, no, o lo mejor está por venir. Ya regresamos. Es presentado por Corona Extra, la mejor manera, de disfrutar cada momento, es con el refrescante sabor, de tu cerveza preferida. Corona Extra, la cerveza más fina. Bien, el cinturón de oro, en México, sigue siendo un gran semillero, de peleadores profesionales, de figuras, del boxeo mexicano, tiene su historia, muchas personalidades importantes, han salido de este torneo, que se organiza en la Ciudad de México. Nuestro compañero, Salvador Rodríguez, preparó una pieza especial, y más adelante, una sorpresa. Adelante, Chavo. Siete nuevos campeones, arrojó la final del cinturón de oro, que en su vigésima edición, vivió el pasado 21 de agosto, en una jornada llena de emociones, y una vez sirvió de vitrina, a nuevos prospectos mexicanos, ante los ojos de un buen número, de detectores de talento. Muy feliz, muy contento de estar aquí, y ser reconocido, como campeón del cinturón de oro. Seguir adelante, echarle más ganas, para ser alguien mejor. En pleitos pactados, a cuatro episodios, Eduardo Romero, en peso pluma, Gabriel López, en peso mediano, Jorge Rivera, en gallo, Gerson Aguilar, en ligero, Daniel García, en mosca, y Alejandro Pajarito Dávila, en welter, resultaron campeones, y ganaron la cifra, de 40 mil pesos, además de un cinturón, edición especial, en homenaje a José Sulaimán, expresidente del Consejo Mundial de Boxeo. Pues la verdad de esto, es que es todo al entrenamiento, al apoyo de toda mi familia, amigos, hermanos, tíos, de todo, y un rival muy duro, que siempre iba al frente, pero traté de meter el lóper, que ya me había dado cuenta, que él entraba. La verdad es que este era mi sueño, y los sueños se realizan, trabajando fuerte. El torneo tuvo además, por primera vez en 20 años de existencia, a una campeona, luego que la hidalguense, Mayeli Flores, venciera por decisión mayoritaria, a la capitalina, Jessica Martínez. Me siento entusiasmada, contenta y feliz, porque detrás de esta pelea, no nada más estoy yo, está mi familia, mis maestros, mis entrenadores, un gran equipo, y pues cinco meses de preparación, para llegar aquí, no es nada fácil. Esta semana, los campeones del torneo, organizado por Luis Fernando Ramírez, reconocido por ser una gran vitrine, en el profesionalismo, recibieron un homenaje, en las instalaciones, del Consejo Mundial de Boxeo, y finalmente cobraron los premios, a los que se hicieron acreedores, por sus triunfos. Aquí están los ganadores, del cinturón de oro, Dariel Colula, Gabriel López, Mayeli Flores, Jorge Rivera, Gerson Aguilar, Dariel García, y Alejandro Dávila, a quien por cierto, tenemos aquí, en el set, de golpe a golpe, el campeón welter, se llevaron 40 mil pesos, un cinturón especial, ya nos contaba Salvador Rodríguez, pues felicidades, Alejandro, muchas gracias, con un físico espectacular, te fuiste con marca de 4-0, eso sí, sin knockouts, todas por la vía de los puntos, a cuatro rounds, cuéntanos, cómo te fue, de qué se trató el torneo, claro, de ganar, de pelear, pero cómo te fue particularmente, y cómo te haces, de este cinturón de oro. Pues este, fíjate que, pues yo tenía un sueño, yo decía, quiero entrar al cinturón de oro, y este, y tenía que bajar de peso, con lo cual yo no creí que iba a poder llegar al peso welter, y enhorabuena, este, trabajando y con dieta, disciplina, porque es indispensable, este, logré dar el peso, y mi primer pelea, este, fue muy complicada, porque llegué un poco enfermo, bajé, y este, como que me hizo daño, bajaron las defensas, te debilitó, las defensas, y este, y enhorabuena, este, logré pasar esa prueba, de ahí ya como que mi cuerpo se fue, este, aclimatando, al peso, y este, y enhorabuena, en la final, este, pues me tocó un peleador muy, muy complicado, que yo había visto sus peleas desde la semifinal, y se movía, no, no era como un ataque frecuente, frontal, este, y yo cuando salía a pelear con él, pues salió sobre de mí, sobre de mí, y yo me fui a las cuerdas, me gusta estar en las cuerdas peleando, y lo cual a la gente le choca, siempre me gritan, salte, salte, y este, y enhorabuena, pues este, yo tenía en mente, este, pues que me tirara, que se cansara un poco, y ahí llevo ya a iniciar mi ataque, y este, y enhorabuena, le logré conectar unos golpes, que lo, 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 lo tocaron, este, no pude noquearlo, porque está, está muy fuerte. por puntos. Así es. Juan Manuel, ¿qué se le dice a un muchacho, que va empezando, que tiene marca de 4-0, que, que acaba de ganar el cinturón de oro, y que te ve, aquí, tan cerquita, pero tan lejos, en el, en las carreras profesionales? Mira, lo que le puedo decir, y lo que le puedo, primero, es felicitarlo, yo creo que ganar el cinturón de oro, con cuatro pelas profesionales, dice mucho, no sé cuántas pelas tengan amateur, que también es un punto importante, cuando das el brinco a profesional, pero ya ganando un torneo, es porque traes algo, no cualquiera lo gana, el torneo de cinturón de oro, es un torneo muy cerrado, muy competitivo, y ganarlo, le cuesta trabajo, al que, al que suele ser el campeón, le cuesta trabajo, llegar a ganar ese, ese campeonato, es un torneo, muy, muy bien, muy bien llevado a cabo, aquí en la Ciudad de México, muy competitivo, como te digo, y felicitarlo, y, y decirle también, que apenas empieza, lo que está viviendo, decirle que, esto es el principio, y que tenga bien asentada, de dónde viene, que tenga bien asentado sus raíces, que tenga bien asentado, que, que, que de alguna manera, si él con ganas, con la preparación, con la mentalidad, quiere ser campeón mundial, pues de ahí, hay que, hay que trabajar, hay que entrenar, hay que ponerle mucho empeño, pero siempre trazarse la meta, y que con esto, no vaya a perder el piso, con esto, no se vaya a empezar a desviar, y que no vaya a sentirse, que ya es el campeón mundial, y que no vaya, a sentirse, que ya logró todo, no, no, ya logró al principio, que lo quiero felicitar, te vuelvo a repetir, pero viene, lo mejor para él, está por venir, que no se descuide, y que siga entrenando, y aún mejor, porque estamos comentando, fuera del aire, que en cuanto, en cuanto vas ganando, y vas escaldando peldaños, vienen rivales más fuertes, más difíciles, más duros, es por eso, que hay que entrenarle, siempre, como si fuera uno, y que se salga de las cuerdas, y que se salga de las cuerdas, no, fíjate que no, hay, hay, en peleas, hay ocasiones, que la, pelear en las cuerdas, te sirve, yo lo hice contra Juan Díaz, el Torito Díaz, pelear en las cuerdas, mover la cintura, hacer combinaciones de golpes, y te digo, cada peleador hace, lo que le conviene, arriba de cuál es la terro, y si a él le gusta pelear, en las cuerdas, es problema de él, que le salga, que le resulte, es otra gran diferencia, y si siente que le resulta, pues lo puede llevar a cabo, en todas las peleas que él quiera. Ahora Alejandro, ¿por qué dices que te cuesta dar el peso? Pues este, fíjate que yo antes, mi peso estándar, era 73, 75, ajá, mediano, el mediano es de 70, 75, y este, y yo lo mínimo que había dado, era 69 kilos, que es súper vuelta, bajar hasta 66, 700 tiene su chiste, bajar a 66, es difícil, y es disciplina, llevar una dieta, que es la base de todo, pues simplemente felicitarte Alejandro, muchas gracias hermano, que te vaya muy bien, que te vaya muy bien, que sigan los éxitos, que construyas una buena carrera, aquí tienes un muy buen ejemplo a tu lado, para seguir trabajando duro, muchas gracias, gracias Alejandro, no te lo agradezco, gracias Marquez, un placer, y a seguirle echando ganas, la carrera apenas comienza, muchas gracias, pausa, volvemos con más, al regreso, ya viene el combate, entre el gallo Estrada, y Giovanni Segura, le contamos, además, Johnny González, contra el travieso Arce, se ha dicho tanto, parece que si va, Golpe a Golpe, es presentado por Corona Extra, la mejor manera de disfrutar cada momento, es con el refrescante sabor, de tu cerveza preferida, Corona Extra, la cerveza más fina, el próximo 6 de septiembre, en la nueva arena, Ciudad de México, una gran pelea, entre combatientes mexicanos, vamos a ver a Juan Francisco, el gallo Estrada, ante Giovanni Segura, por el título mundial, de peso mosca, de la OMB, y de la AMB, debe ser una gran pelea, dos tremendos peleadores mexicanos, campeones del mundo, por supuesto, para hablar de este combate, vamos a hacer un enlace, con el gallo Estrada, quien se está preparando, precisamente para esta pelea, Juan Francisco, pues el saludo a la distancia, y te pregunto inmediatamente, ¿cómo te encuentras, a una semana de esta pelea, ante Giovanni Segura? Muy bien, pues ya listo, estamos aquí en Quipico, Estado de México, pues concentrados, y más que nada, pues ya tenemos un mes aquí, entrenando duro, y pues ya, ya esto es lo último, ya cerramos con 12 rounds de sparring, ya vamos poco a poco, y pues ya solo trabajando en el PES. Gallito Estrada, gusto saludarte, ahora, ¿qué opinas de Giovanni Segura? ¿De qué tienes que cuidarte más? Hola Juan Manuel, pues, mucho gusto saludarte, pues, si es un peleador fuerte, ¿no? Giovanni Segura, que siempre da unas buenas guerras, sabemos que es un peleador peligroso, descuido mucho a la guardia, pero pues sabemos que nunca, nunca deja de ser difícil, y peligroso, estamos preparados para, pues, más que nada, para ganarle, y pues ojalá que, que llegue el encuentro para el local, Para así, no dejar dudas, y, y pues más que nada, de retener los títulos como campeón. Gallito, ¿cuál fue el principal enfoque, en este campamento? Bueno, más que nada, la condición física, ¿no? Porque sabemos que Giovanni Segura, desde el primero hasta el último round, tira muchos golpes, entrenamos tres meses, de condición física, en Hermosillo, Sonora, nos vinimos un mes antes de la pelea, para aclimatarnos, a la altura, porque, entonces, el EF es altura, y, pues, simplemente para aclimatarnos, porque traemos buena condición, y, y pues sabemos que, que es un peleador que tira muchos golpes, y pues para que no haya problemas, ya estando la pelea. Gallito, ¿y qué significa para ti, esta proyección en medios, y estelarizar una función, en la Ciudad de México? Más que nada, un orgullo, y uno pelear en una arena, una arena tan grande, de hecho, hace dos años, cuando peleé con él, pues me tocó pelear ahí, pues yo pelear show rounds, y pues, muy contento, de que ahora voy a estelarizar, una función, aquí en el DF, en la arena México, muy contento, de, de llevar, la cabeza de la cartelera, ya aquí nada, una gran peleadora, que también va a entrar, en la cartelera, en la semiestelar, y, y pues muy contento, de que, de que, pues ojalá que vaya mucha gente a vernos, y, y pues que vamos a hacer un, pues más que una, una gran cartelera, para toda la gente. Juan Francisco, tienes dos derrotas en tu carrera, te gustaría una revancha, ante Román González, el chocolatito. ¿Cuál es suerte? Claro, como dicen, de eso, pido mi limón, no, yo creo que esa pelea es la que yo quiero, quiero sacarme esa espina, porque, pues yo peleé, pues la gente que sabe boxeo, sabemos que yo peleé en mi peso, peleé en 48 kilos, pesó en mini mosca, aún así, yo digo que le gané, más sin embargo, le dio la pelea a él, o todo eso, pero pues, está bien, yo, yo meses después me hice campeón mundial, ya en mi peso, ante Brian Viloria, yo creo que mucha gente espera esa pelea, y yo la espero con ansias, y pues ojalá que, este 5 de septiembre, él gane el título, Akira Yagashi, el CMB, para así, corto, largo plazo, unificar contra él, si todo sale bien a esta pelea, y pues, esa pelea yo la quiero. Perfecto, ahí está el Gallo Estrada, que está convertido en una gran figura, del boxeo profesional, en México, muchas gracias a Juan Francisco Estrada, Juan Manuel debe de ser una gran pelea, gran pelea, el favorito es Estrada, por sus argumentos técnicos, por el momento que vive, pero es un hecho que, Giovanni Segura está viviendo también, un segundo aire, noqueó a la bomba González, en Puerto Rico, noqueó al Tyson Márquez, luego tuvo otra victoria, y ahora contra el Gallo Estrada, no hay que desestimar, la oportunidad de Segura, Juan Manuel. Sí, van a ser, va a ser una gran pelea, dos grandes peleadores, arriba de cuadrilátero, Giovanni Segura, viene de su segundo aire, viene en su segunda oportunidad, y va a tener una pelea muy difícil, frente al Gallo Estrada, que también ha tenido, muy importantes rivales, muy buenos rivales, en frente, frente a Brian Viloria, frente a Milán Melindo, que también es un, que también terminó, terminó noqueándolo, frente a grandes peleadores, yo creo que va a ser una gran pelea, yo siempre lo he dicho, cuando están dos mexicanos, arriba del cuadrilátero, es espectáculo garantizado, y esta no va a ser la excepción, son dos grandes peleadores, donde el estilo de ambos, se presta para hacer una gran pelea, y que los aficionados, que asistan a la arena Ciudad de México, la van a disfrutar, y van a estar al filo de la oportunidad. Hay boletos también, hay boletos también, vía redes sociales, ya sea en Twitter, en Facebook, para asistir a este combate, en la Ciudad de México, una arena que tú conoces bien. Sí, una arena bastante, bastante bonita, una arena donde, acoge bien a la gente, arropa muy bien a la gente, y va a ser una gran función, y hay que esperar, que los peleadores resulten, y respondan igual. Perfecto, ahí está la invitación. Bueno, la encuesta, ¿crees que el 2014, ha sido un buen año para el boxeo? Ahí están las opciones, regresamos con más. Golpe a golpe, fue presentado por Corona Extra, los latinos cambiamos la historia del ring. Descubre cómo, en Corona Latina, tocó. Mire, el golpe de la semana, una andanada de golpes, de Austin Trout, la pasó difícil ante Dan Dawson, y dejando mí. El golpe de la semana, fue presentado por Ofor, imagina cómo todo podría ser mejor, más grandioso, o más cool, si todo fuera como un For. Revisamos la encuesta, el resultado final, ¿crees que el 2014, ha sido un buen año para el boxeo? La gente, en un 69% dice que no, pero yo le daría el beneficio de la duda, lo mejor está por venir. Y, aquí una muestra, parece, han llegado a un acuerdo, y decimos parece, porque, así como lo confirman, lo desmienten inmediatamente, Johnny González, ante el travieso Arce, 4 de octubre, en Los Mochis, por el título mundial pluma, del CBB, parecía, en un principio, que iba a ser una transmisión compartida, entre TV Azteca y Televisa, ahora parece, que solamente será transmitida, por Televisa, pero ahí está el combate, es donde importante, el travieso Arce, ante Johnny González. Es una pelea bastante buena, se antoja para un gran espectáculo, dos peleadores mexicanos, dos peleadores campeones del mundo, en este caso, Johnny González, y es campeón del mundo, el travieso Arce, quiere ser su quinto título mundial, en diferente división, absoluto, tiene la oportunidad, pero va a tener, un papel muy difícil, frente a Johnny González. Johnny González, que viene de noquear, a Abner Márez, en un episodio, y bueno, el travieso Arce, pasó muchos problemas, para derrotar a Jorge La Sirva, ya veremos, el travieso suele ponerse, a la altura de las circunstancias, y muchas veces, cuando Johnny González, es amplio favorito, se cae Johnny, sí, va a ser una gran pelea, cuando Johnny González, siente presión, Johnny González se achica, y el travieso Arce, aprovecha, lo hemos visto, frente a rivales duros, aprovecha la situación, y ojalá, que los dos, regalen un gran espectáculo, son dos grandes peleadores, los aficionados, quieren ver esta pelea, y ahora, que nos regalen, esta como debe de ser, una gran pelea, y una pelea como lo es, de campeonato del mundo. Pelea dura, de choque, de intercambio, y además, con el travieso Arce, como local, en los mochis. Sí, yo creo que es un punto extra, para motivación, para el peleador, de los mochis, y esperemos, como lo estamos esperando, una pelea de campeonato mundial. Exactamente, bueno, llegamos al final, gracias Juan Manuel, como de costumbre, muchas gracias campeón. Bienvenido, un saludarles también a ustedes, y gracias por seguirnos. Juan Manuel Várquez, Jorge Eduardo Sánchez, esto fue, Golpe a Golpe.